Música Era una fiesta muy linda O te compraste a bailar Si querías encontrar Y te quise saludar Por tanto en mi lástima Y por tanto en mi vida me olvidaron Por tanto en mi vida forzada Sé que te habrías casado Y toda la noche bailaste con él Y un soco miraba a mi guía Yo no pude saber si era lucha o dolor Recordando mi primer amor Para besarme ya besabas Ven a juntar los pies Yo quería gritaros Hasta el que vienes Para volver a tu casa Buscaba la compañía Guardabas que la estrela Sé que te lleva la noche Y toda la noche bailaste con él Si tu sueño miraba a mi guía lo ve Yo no pude saber si era lucha o dolor Recordando mi primer amor Si tu sueño miraba a mi guía lo ve Si tu sueño miraba a mi guía lo ve Si tu sueño miraba a mi guía lo ve Fue un castillo de arena Fue un castillo de arena No sabes que el vientodevoro Pero si te la recuerdo Pues es que te lo recuerdo Y toda la noche bailaste con él Si tu sueño miraba a mi guía lo ve Yo no pude saber si era dicha violó Recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Sin tus ojos miraban y creían mover Yo no pude saber si era dicha violó Recordando mi primer amor Recordando mi primer amor